¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y hoy que os traigo un haul que sé que os encanta y es el de AliExpress. Si quieres saber cuál ha sido mi ansia viva por comprar en esta tienda online que un día de estos me va a arruinar, quédate porque empiezo ya. Empezamos con fundas en esta ocasión de móvil y como buena potterhead que soy me tenía que comprar esta. O sea, es una recopilación de cositas de Harry Potter, 9 ¾, las reliquias, Always, Nox está por ahí, Lumos, Espectro Patronum, o sea, es que me lo tenía que comprar. Además, costaba muy baratita, la única pega es que no protege ni la parte de arriba ni la de abajo, pero queda tan bonita porque los bordes son transparentes y queda como si fuera una pegatina detrás, queda muy muy bonita en el móvil. Y sigo con mi enfermedad de Harry Potter, me compré esta de aquí, que es la del billete de tren del Hogwarts Express, de la plataforma 9 ¾, que me pareció muy muy chula. Además queda guay porque es negra y el negro con el plateado queda, a mí por lo menos me gusta mucho. También me costó muy baratita, es dura, las dos son duras y me gusta mucho como queda y también me costó muy baratita. También le pasa como a la otra que no protege ni lo de arriba ni lo de abajo, pero bueno, para ponerlo de vez en cuando no está nada mal. Una decepción muy muy decepción fue esta funda, que sí que la veis, hola, os veo. La veis y es preciosa, color oro rosa, así como si fuera metalizado, protege todo, se ve la manzanita, todo lo que queráis, pero esto es como metal de mala calidad. ¿Qué pasa? Que al ponerlo y cuando usas el móvil, este se empieza a calentar, se empieza a calentar, se empieza a calentar y terminas flotando porque es una pasada lo que empieza a arder el móvil y eso genera que la batería se funda en... Vamos, un ejemplo, a mí en un trayecto de media hora en el tren me suele bajar usando el móvil un 5, un 6, hasta un 7% la batería y ese día me bajó un 40. O sea, me duró la batería hasta que llegué al otro trabajo casi, o sea, increíble, salía de mi casa con un montón de batería y llegaba tiritando, pero tiritando a mi casa sin utilizarlo casi y pensaba que era cosa del móvil, me asusté, pero al cambiar de funda vi que volvía a estar bien, dije, ostras, lo mismo es esta funda y efectivamente era esta funda, así que la he estado guardando para deciros que no la compráis, os voy a dejar el enlace abajo que no compráis esta, lo mismo, otra de esta gama sí que funciona, pero esta en concreto no funciona y la he estado guardando para enseñarosla y ahora mismo va a la basura. Otra funda es en este caso la del MAC, no sé si la podéis observar, es que me da un poco de miedo quitarla, la verdad, pero veis, la funda es totalmente transparente, está un poco llena de mierda, las cosas como son, y en el pack venía la de abajo que deja respirar y airearse muy bien, no se calienta, que era mi miedo, no se calienta para nada, y además como tiene esto de goma, es como antideslizante, igual que la suya original, o sea, me gusta muchísimo, venía por supuesto la parte de arriba, que encaja perfecta, y venía esto, que es el del teclado. A mí me gusta muchísimo, es verdad que si tengo que hacer algún trabajo, algún artículo súper, súper amplio, pues no me conviene porque es como un poco incómodo, pero a la hora de editar, a la hora de poner pocas palabras y demás, me conviene muchísimo por el simple hecho de que no se mancha tanto, o sea, no se mancha tanto, no se llena de polvo, evitamos que se dañe, se ven perfectamente, es un blanquecino, pero se ven perfectamente las letras, no se quedan turbias, y me gusta muchísimo, me costó bastante baratita, alrededor de los 8-10 euros, y claro, viendo que por ahí me soplaban 40 o 50, pues chicos, 10 euritos están muy bien. Ahora os enseño lo único de papelería que me he pedido, que fueron estos post-it de aquí, que son amor, no me digáis, es perfecto, es con formita de gota, y con la cara de kawaii, me encanta, había varios modelos, y es verdad que todos eran monísimos, este era el que más me gustaba, y a mí me mandaron este, te lo mandan aleatorio, cuesta alrededor de los 70 céntimos, y la única pega, es que no pega, o sea, si vosotros la quitáis y lo ponéis en un papel, no lo mováis, porque a la hora de quitarlo y cambiarlo, ya no va a pegar, entonces es una puñeta en ese sentido, pero bueno, una cosa es una cosa, y otra cosa es que es monísima. Pasamos con los complementos, y en esta ocasión os voy a enseñar 4 o 5 collares que me cogí, que me encantan, este, el primero, es la hormona de la serotonina, es muy bonita y muy, muy elegante, queda más o menos por aquí, y queda muy elegante, muy fino, me encanta, para el que no lo sepa, la serotonina es la hormona del placer, y como yo llevo ya un tiempo pensando todos los tatuajes que me quiero hacer, uno de ellos es esta hormona, y no sé, la vi, y me pareció muy curiosa. Este de aquí, que es la constelación de Libra, yo siempre he sido muy de horóscopos, muy creyente en ese sentido, y me gusta mucho la forma que tiene de, pues eso, justo de balanza, ¿no? Y en vez de tener solamente la balanza o solamente el símbolo de Libra, pues esto me parecía mucho más original, y es otra de las cosas que tengo en mente de tatuarme, y me hizo mucha ilusión que ambas cosas estuvieran en colgante para tenerlos así colgados y muy bonitos, queda muy fino también, y este vendedor tiene muchas cosas así, muy, muy chulas. Otra cosa que me cogí fue este collar de aquí, con el electro, y un corazoncito aquí al lado, o sea, muy, muy chulo, la verdad, muy bonito, este también me tardó en llegar muchísimo, pero bueno, ha merecido la pena, están todos muy baratitos, alrededor del euro, dos euros, y es que me gusta mucho, este queda un pelín más largo, porque como podéis ver, tiene un poquito de alargador. Y ya por último, este collar de aquí, que me hiper chifla, y es muy especial para mí, y es el de la forma de Westy, que también es algo que tengo pensado tatuarme, en plan el relieve, no el perfil, y así les tengo cerquita, tanto a Nico como a Klaus. Es una raza de perro que me gusta mucho, son muy protectores, muy luchadores, muy cabezotas, y les encantan los niños, y son súper, súper sociables, y pues me identifico mucho con ellos, y pues ya os digo, tanto Nico como Klaus ya tienen un sitio cerquita de mi corazón con este colgante. Pasamos a belleza, por así decir, y os voy a enseñar esta diadema de aquí, que es con orequitas de gato, es muy cuqui, me la cogí en negro, porque la tengo pensada ponérmela para cuando me ponga mascarillas después de ducharme, y claro, con el pelo mojado y de este color, pues me lo cojo en otro color, seguramente se tiña y se estropee en la primera puesta, y tampoco quiero eso, es muy suavecita, aprieta un poco, es para cabezas pequeñas, yo que soy bastante cabezona, pues aprieta un poquito, pero bueno, nada que no pueda soportar para incluso media hora de mascarilla, o media hora al tiempo que me esté maquillando, así que os lo recomiendo mucho. Me cogí las famosísimas pestañas, estas son las A20, que son estas, que son así como cruzaditas, súper tupidas, me encantan, o sea, me gustan muchísimo, porque no las he probado todavía, pero se notan, o sea, se ve como de buena calidad, la banda es transparente, que no es negra ni blanca, es transparente, y lo que más me gusta es el precio, que por 10 pestañas, o sea, 5 pares, 70, 72 céntimos, está tirado el precio, y a ver qué tal, ya os lo pondré en algún look. Ahora os voy a enseñar este de aquí, que es una paletita de mezclas, está un poco sucia porque la he utilizado hace poquito, y me gusta muchísimo para las mezclas, es verdad que es mejor las de metal, pero bueno, para probar, a ver si me apañaba a mezclar los colores y demás, me decidí coger esta, que estaba bastante bien de precio, y oye, cumple su función, tiene su agujerito, me sirvió para la boda de la novia a la que maquillé, o sea que, perfecto. Seguimos con herramientas, y me cogí este pack de aquí, de brochas, que trae una plana, una más redondeada, una biselada como más redondeada, una terminada en punta, y otra biselada mucho más recta, lo veis, son muy muy buenas, me gusta mucho la calidad, las que más utilizo son estas dos, que son más tupidas, las que son más redondeaditas, que de hecho son las que están más sucias, estas que la he utilizado para el look de hoy, entonces esta me encanta porque tiene mucho pelito, y esta tiene menos pelo, pero al tener ese corte para hacer las uves y difuminar en esa zona, me gusta mucho, pero estas las utilizo muchísimo, esta sobre todo para difuminar eyeliners, me gusta mucho, aunque es un poco dura, me gusta más utilizarla para mí que para clientas, no vaya a ser porque puedo descontrolar y hacer algo más de daño, ya sabes que la zona de los ojos es muy muy sensible, esta la he utilizado mucho para los precorrectores en la zona de la ojera, y zonas rojeces, venitas y demás, y esta también la he utilizado más que nada para difuminar, como decir, terminar el look, terminar el look total, y sí que la he utilizado por eso porque es muy muy sueltecita, a raíz de que me gustó mucho esta, me cogí otro pack, y luego vi una cosa que me hizo mucha gracia y la cogí, y es este pack, pero en grande, tal cual, más grande, tenéis aquí la de terminado en punta, que esta es perfecta para el corrector, me chifla, y también para el contorno en crema, me gusta muchísimo, la más redondeadita, que para la base y para el colorete es muy muy buena, luego tenéis la más redondeadita, biselada, que para los contornos y también para el colorete me gusta muchísimo, la plana, que esta es la que menos he utilizado, porque es un poco más suelta, la verdad, y suelta algún pelito que otro, pero bueno, nada que no se pueda salvar, y esta sí que me gusta, como es un poco más sueltecita, a lo mejor para bases en polvo, me gusta un poquito más, porque se concentra el producto, y no es tan suelto como para, no es para matificar el rostro después de la base, sino como para una base en polvo o una base en crema, me gusta mucho, y por último, la super biselada, que esta es muy buena, y me gusta mucho, tanto para, por la forma para poner los polvos en el, en el corrector, como difuminar también el contorno, me gusta muchísimo. Por último, en maquillaje, me compré esta paletita de aquí, y sí, quiero mandar un mensaje a Sil Fernández, del canal Dulce Locura, que os lo dejo en la cajita de información, es un amor, pero estás induciendo a que me gasten los dineros, y no estamos para eso, te he hecho la bronca, sí, pero te quiero mucho. Ella se lo compró, lo vi, me enamoré, y dije, ¿qué hace eso ahí? y no en mi tocador, por favor, así que me la tuve que coger, he estado investigando de esta paleta, os voy a dejar un vídeo de Miss Don't Surrender, que es, la describen muy bien, tanto esta como la original, que es la que ella también tiene, tiene las dos, esta es una imitación de la de Make Up For Ever, pero claro, esta vale 9, 10 euros, y la otra vale 90, 100, o sea que es una grosa diferencia de precio. Entonces, esta, hay algunos vídeos que con todos estos colores, puedes obtener corrector, contorno, bases, por supuesto, sombras en crema, coloretes, o sea, una pasada, y está muy bien, si encuentro ese vídeo, os lo dejo en la cajita de información también, y me parece que son unas sombras espectaculares, para ponerlas de base, para otras sombras del mundo mundial, tienes aquí todos los colores, toda la colormetría está aquí metida en esta paleta, y me gusta muchísimo, no la he utilizado todavía, pero tengo muchas, muchas ganas de utilizarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, deditos hacia arriba, si te he gustado yo y no estás suscrito, muy mal, muy mal, te tienes que suscribir, como abajito, en el botoncito rojo donde pone suscribirse, y nada, que muchísimas gracias por verme, y tú, y yo, nos vemos muy prontito, en otro vídeo. Chao.